Gracias por ver el video. 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 Y el problema siempre lo hemos tenido con los de vía pública, ya sea con la delegación o con el Departamento del Distrito Federal, que siempre quieren tener limpio en las calles de vía pública, pero sí se ve bonito las calles, pero es más fuerte el hambre que lo que ellos están rescatando, que también es importante y también nosotros reconocemos y hay que valorar y respetar esto, pero también nosotros por necesidad ocupamos un pedacito de esta banqueta, aunque sea piso, pero no deja de ser tierra. Entonces nosotros siempre hemos dicho que nuestra madre tierra no se vende ni se renta. Simplemente estemos muy agradecidas con nuestra madre tierra porque ella es la que nos estuvo. Y también agradecida con Dios porque gracias a Dios, a nuestros padres, nos dio todo a lo mejor. Entonces todos estamos completos y sabemos trabajar y ganar el sustento con mucha dignidad. Gracias. 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 Desgraciadamente, este, ahorita se hizo la obra. Se hizo la obra y de ahí, este, pasaron seis meses y no nos dejaron trabajar. Entonces, nuestra preocupación es de que, o sea, de qué nos vamos a alimentar, de qué vamos a sobrevivir con los hijos que tenemos en la escuela. Muchos ya dejaron de estudiar en la preparatoria. ¿Por qué? Ya lo sacamos. ¿Por qué? Porque ya lo sacamos. Ya no hay sustenso para eso. Claro que ellos igual nos echan, trabajan también, pero usted sabe cuánto es lo que están pagando en un trabajo, que es lo mínimo, que 60 pesos salario lo que le están pagando. Entonces, nosotros, aunque sea poquito, les ayudamos a nuestros hijos, pero ahorita ya no. Muchos ya, este, de mis hijos ya se salieron de la preparatoria. ¿Por qué? Porque la verdad, desde que nos levantaron ahorita aquí, pues ya no hay. Entonces, nosotros, o sea, no nos negamos a que nos cobren de piso, pero que sea justo lo que nos cobren. Porque de qué vamos a sobrevivir. Mientras nos dejen trabajar, nosotros sacamos para darle alimentación a nuestros hijos, para darle educación, para mandarlos a la escuela. Y de aquí, de aquí sale. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Que nos metamos al hogar o a pedir limosla. Nosotros, como indígenas que somos, aunque sea poquito, no, pero con eso nos conformamos. Ganarnos la vida honradamente. No a que nos estén, este, acarreando. Como ahorita, si nos ponemos, vienen, nos levantan y, este, y nos llevan. Y tenemos que pagar muchas, que la verdad, apenas sacamos para sobrevivir. Y a dónde va todo ese dinero. Yo ahora sí que, este, les pediría de favor, pues que nos ayuden y, este, ¿para qué? Para que regresemos a nuestro trabajo, que estamos nosotros trabajando. Nosotros hacemos artesanía. Toda la familia es, son artesanía de madera, guitarras, carros, llena de madera, que se lija y todo eso. Es lo que nosotros elaboramos y es lo que estamos trabajando. Entonces, el gobierno ahorita nos dice, pues que no se puede. Ellos, tan solo con sus palabras, nada más nos dicen así y ya. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues igual no. Nosotros queremos trabajar para comer, para sobrevivir. Eso. Mi nombre es Ernestina Medina García, para ser tu. Mire, trabajando aquí, yo tengo 20 años, pero ya mi mamá tiene más que ir por aquí. O sea, por ella que estamos aquí. ¿Cómo era antes cuando usted venía aquí? Ah, pues cuando yo venía, nos daban oportunidad de trabajar. Poníamos una mesita, un metro, en el cual ahí poníamos nuestra canasta, nuestras cosas, y no hacíamos más estobo, más que el metro que ocupábamos para vender. Y bueno, siempre ha sido difícil, ¿no? Porque ya ve que están en la calle, la lluvia, etc. Sí, sí ha sido muy difícil, pero pues aún así nosotros tenemos necesidad de trabajar. Bueno, yo en mi caso, tengo hijas estudiando. La educación en el Estado de México es muy cara. Entonces, pues para entrar a una universidad ya no son mil pesos, ya son tres mil pesos, tres mil seiscientos. Pues tengo una hija que está a nivel licenciatura, porque sí me las veo muy difícil. En estos momentos que no tenemos los recursos, porque no nos dejan trabajar aquí, ¿sí? Hemos sufrido muchos maltratos, hemos sufrido muchos abusos por parte de las autoridades, ¿sí? Nos llevan detenidas, incluso hasta nos arrastran si no queremos irnos, nos arrastran, nos llevan arrastrando. ¿Qué tendrá? Cinco minutos que en lo que caminé para acá, estaba yo parada en la esquina, ahí en la esquina, llegaron el policía y me dijo que me retirara o me va a remitir. Entonces, ¿en qué artículo dice que por estar uno parado nos van a remitir? Sí, estoy ocupando un espacio, porque dice que estoy obstruyendo el paso, pero todos los que están sentados o están parados no están obstruyendo también, ¿y por qué ellos no se los llevan? Nada más porque sabe que yo soy comerciante, que yo vendo, por eso me está a mí discriminando más que nada, ¿sí? Porque en todo caso él fuera parejo y a todos, levántense y vámonos, ¿sí? Y yo lo he dicho, yo aquí he de seguir porque ¿qué es lo que quieren? Que estemos trabajando honradamente o que andemos robando, ¿sí? Creo que ni a los delincuentes los tratan como a nosotros. Somos personas que en realidad necesitamos. Pues nosotros quisiéramos que si esto va a llegar a manos de alguna, algunos funcionarios, no sé, personas que vean esto, pues que nos den oportunidad de trabajar. No ocupamos mucho. Nosotros vendemos las tostadas de nopales y son artesanías que fabricamos nosotros mismos. Me llamo Juliano, pues, acá de Querétaro. Pues aquí, aquí, en nuestros pasos, tenemos 15 años y he trabajado aquí. Pues sí, estuvo difícil porque no nos han dejado y ahorita no nos queremos. Nos dejaba, nos dejaba, pero de lunes, ¿no? De viernes, sábado y donde vino a trabajar, entonces, guía. Pero ya trabajábamos. Pero desde que empezaron los trabajos aquí, porque ya cuando ya tenemos medio año, que ya no estamos seis meses, que no trabajábamos, nos preocupan. Entonces, nos dijeron que íbamos a esperar y igual, que ahorita ya terminó nuestro trabajo y no nos quieren dar. No nos quieren trabajar. Estamos dispuestos a pagar el piso, lo que me piden el gobierno, lo vamos a pagar, pero lo que queremos que nos deje trabajar. Tenemos hambre. Todos tenemos hambre. Tengo hijo. Ahorita que… Tengo un proyecto, estamos en una vivienda y necesito dinero para pagar, ¿no? Yo no quiero que el gobierno que nos dé, que nos deje trabajar. Entonces, yo, la verdad, no más ando con mi canastita vendiendo por todos lados, con dulce, nada más, porque aquí vendo artesanía, muñequitas de acá, pues, porque todo lo que yo estoy haciendo, es lo que estoy vendiendo aquí. Pero ahorita, pues, como no nos dejan ni por todos lados, ni siquiera nos dejan, pues, yo sí, pues, ahí ando ahí caminando por ahorita, por ahorita, para poder sacar para el gasto, ¿no? Para la escuela de los niños, pues, ando caminando, caminando, vendiendo, esto, de dulce, una cañita o no, una canastita, como que estoy vendiendo. Pero, este, que me preocupa porque no nos quieren dejar aquí. Ya, pues, estamos de tanto tiempo que estamos aquí y hemos escuchado. Porque el 2007, te digo, que nos levantaron y sí, este, ya no nos iban a dejar, pero sí nos dejaron, este, como tres días, nada más, pero estábamos trabajando. Pero ahorita, ya, pues, ya no, ya, ya, ya se dejaron. Pues, que nos ayude a ustedes, si nos pueden ayudar, por favor, échale la mano para poder regresar aquí a nuestro lugar. Pero es lo que quiero, así. Si queremos que alguien que nos mude, que sea que ustedes, que pueden, pues, échale la mano, pues, y regresar a nuestro lugar, porque sí, sí, este, estamos desesperados, que no, no podemos trabajar bien. Nos estamos trabajando bien. No sé por qué a mí no nos quedan dejando. Eh, pues, estoy radicando en el Estado de México, pero el mayor tiempo de mi trabajo es aquí en el distrito. Es como si estuviera aquí viviendo, porque todo el día estoy acá. ¿Cuál es el problema que hay ahorita aquí? El problema es de que, ahorita no nos deja trabajar. Ya, ahorita, nosotros estamos en el 13 de agosto, que fue lo de las marchas y todo eso de los maestros nos levantaron, pues, y nos dijeron que nos esperáramos un momento. Pero ahorita, pues, ya pasó el tiempo y, pues, ahora ya nos dicen que ya no nos van a dejar, porque ya hicieron la remodelación acá. Y, pues, a mí se me hace un poco injusto, porque después de que nos dicen, esperen, 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 y de repente nos digan, ¿saben qué? Pues ya no va a haber espacio para ustedes, pues, como que uno se queda así, pues, ¿y uno qué hace ahora, no? Bueno, yo en mi caso, porque soy, este, madre soltera y tengo que ver por mi niña, tengo que ver por sus gastos, lo que necesite la escuela, o sea, se me enferma y todo eso. Y, la verdad, sí me gustaría que me dejaran trabajar o que me dejaran seguir trabajando. Y, pues, ahora sí que yo les diría a las autoridades o al gobierno, pues, que si nos dan el derecho a pagar este derecho de piso, nosotros estamos de acuerdo siempre y cuando nos dejen trabajar acá en este mismo espacio, porque a veces también nos dan, este, según ellos nos dan opciones de seguir trabajando en otros lugares, pero ¿qué pasa? Nos dan a lugares donde quieren confrontarnos con los otros comerciantes que ya tienen años trabajando ahí, como así como yo, que ya tengo como más de 20 años trabajando acá, y que de repente vengan otros, pues, dice uno, ¿de dónde los trajeron o por qué los traen? Y, al igual así a nosotros, si nos llevan a otro lugar, va a ser como pura confrontación. Por eso es que nosotros exigimos o pedimos que nos respeten seguir trabajando aquí y nosotros estamos de acuerdo de pagar el derecho de piso, sí, para solventar nuestros gastos, porque, sí, más que nada, ya nos vemos bien apretados, ya estamos así como que ya no sabemos de qué hacer. Siempre ha sido así de que hay granaderos, que si te ve entendida te levantan y te quitan tu mercancía y todo eso. Pero, como que había, o sea, había más posibilidades de que uno trabajara. Pero ahorita, pues, ya de plano, no, porque ya uno se lo llevan y le cobran no sé cuánto de multa y a veces ni lo que uno viene a sacar aquí para que uno pague esa multa, ¿no? Y, y llegó el, o sea, nosotros siempre trabajábamos a lo mejor. Llegó el momento que trabajamos lo que era, como cualquier comercio de todo podía trabajar uno, ¿no? Pero luego después dijimos, nosotros tenemos que rescatar lo nuestro. Y fue que empezamos a trabajar lo que es la artesanía. Y ya tenemos como diez años que estamos trabajando la artesanía y ahora sí que es lo que estamos exigiendo que se nos respete y que no nos quieran levantar como si fuéramos delincuentes porque no le estamos robando a nadie. Simplemente estamos exponiendo lo que es el país y que la gente sepa apreciar lo que es el país. La verdad, ahorita sí nos vemos bien apretados. A veces surge un trabajito de que alguna persona nos dice, ¿sabe qué? Necesito que me borde esto, necesito que me teja unas, unas cositas, no sé, para sus manteles o para las fiestas que luego necesitan cositas así, ¿cómo le podría decir? Adornitos. Pues ya nos dicen, no, pues trabáquenos un tanto y ya, pues ya a base de eso, pues es que salimos un poquito adelante. No es como acá porque apenas nos empieza a salir con los gastos, pero la verdad pues ya a veces nos vemos así bien apretados es que luego así a veces no hay tanto trabajo, no hay tanto trabajo y no hay tanta gente así que nos pida un trabajo fuera. Yo vendo tostadas, tostadas con frijoles, con pala y salsa y queso, esas yo las hago. Yo tengo mis manos así, ya que ayudan todas, porque pues yo hago el producto. ¿Cómo esperan estas estas? Esta yo pongo el listamán, lo llevo al molino, regreso, hago la memela, la aplazo con una prensa, la echo en el comando, después ya se saca, se raspa, ya que esté cosita de abajo se raspa y se dora. También pelamos el nopal, ponemos el frijol, todo lo elaboramos nosotros, todo, todo es hecho en casa, todo. Viene bien limpio, todo, aquí ya tengo 20 años trabajando aquí. Y yo vengo a vender porque mis hijas están estudiando. Tengo una señorita que está en quinto semestre de la facultad de enfermería, la otra está en tercer, pasó a cuarto semestre de preparatoria y tengo mi niño. Entonces yo necesito trabajar, por eso venimos a trabajar aquí. Mi nombre es Alfredo Cruz de Siderio. Yo nací en San Antonio Corronuevo, Estado de México. Yo vine a los 15 años a la Ciudad de México y estoy trabajando desde los 15 años aquí adentro del Centro Histórico. Ahorita actualmente estoy trabajando, bueno estuve trabajando en este espacio e inclusive estuve trabajando adentro de este corredor por unos años. Que todo este espacio que vemos aquí lo hemos trabajado, todo este espacio que se llama Fundación de la Gran Tecnocitlán, que nosotros lo conocemos como Plaza Aguilita. Como Plaza Aguilita porque tenemos el Águila y nuestros ancestros que tenemos ahí en ese espacio. Entonces, nosotros hemos trabajado todo ese tiempo aquí en mi personal. Yo he trabajado desde 1996, estoy ocupando estos espacios. El gobierno me ha traído vueltas y vueltas aquí en estos lugares. Tiene que trabajar ahora acá y ahora allá. Precisamente por ese lado hemos ocupado todos estos espacios. En este espacio lo hemos ocupado nosotros como artesanos indígenas de esta ciudad. Cuando últimamente el gobierno dice que está rescatando la ciudad o está rescatando el Centro Histórico. ¿Por qué quiere rescatar el Centro Histórico el gobierno de la ciudad si quiere rescatar algo? Aquí estamos nosotros los indígenas vivos en este espacio. Y nosotros no afectamos al ciudadano, no afectamos a nadie. Lo que ocupamos es un espacio físico donde sacamos el sustento de nuestra familia. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos ha gustado trabajar como indígenas. No nos ha gustado como indígenas de parar la mano que tengamos un papá gobierno. No. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros nos han enseñado a trabajar honradamente sin afectarle a nadie. Creo que nuestra fuente de trabajo es un trabajo lícito. Que nosotros no estamos robándole a nadie, ni estamos vendiendo cosas ilícitas. Nosotros estamos vendiendo nosotros lo que estamos haciendo, lo que sabemos hacer. Aquí tengo aportando en mi persona uno de mis trabajos que yo hago como artesano en esta ciudad. ¿Por qué el gobierno prohíbe esto? Cuando esto es un arte, es un arte que nosotros tenemos. ¿Por qué el gobierno quiere ocultar esto? Nosotros no afectamos a nadie. Si el gobierno quiere limpiar el centro histórico, debe de tener algo para los que nosotros somos artesanos. Nosotros hemos hecho propuestas que nosotros tengamos, si es que el gobierno cree que afectamos la ciudad o afeamos a la ciudad. Nosotros hemos hecho propuestas de muchos años que ninguna de nuestras propuestas ha sido resuelto. Propuesta para una plaza artesanal. Hoy exigimos en día, aquí en este lugar donde hemos trabajado siempre, un espacio o un corredor artesanal donde nosotros podamos trabajar para sacar el sustento de nuestra familia. En mi caso, yo tengo hijos que todavía van en la escuela. No les puedo dar más ahorita porque no puedo darles porque no me dejan trabajar. Están suspendidos sus estudios de mis hijos porque no tengo que darles. Entonces, eso que vea el gobierno que está afectando a mucha gente que somos de este país, que venimos de unos estados, de los estados de este país que está afectando. Ahora, si hay un rescate o una ley que prohíbe el comercio artesanal en el Distrito Federal, pero nosotros como indígenas no hemos consultado a nadie que nos tome adentro de esas reformas que ha hecho el gobierno. El gobierno ha violado nuestros derechos, ha violado el convenio 169 de la OIT, ha violado el convenio de las Naciones Unidas, incluyendo la constitución política que nosotros somos, pues aparecemos en el artículo 2 de la constitución en donde nos respalda. Pero al gobierno eso no le interesa, nos quiere, nos quiere sacar del centro histórico cuando nosotros no afectamos a nadie. Ahora, yo en este espacio no lo ocupo para negocio, lo ocupo para sacar el sustento de mi familia y nada más es lo que hago en este espacio. No lo hago para un negocio que me pueda enriquecer, no, yo hago para subsistirme, subsistir a mi familia. El gobierno que tome en cuenta, si es un gobierno democrático que el gobierno, que la gente lo ha puesto como gobierno aquí en el Distrito Federal, que no use esa palabra, primero los pobres y después otra gente. ¿Qué está haciendo ahorita? Se está desalojando a todos los artesanos, a todos los comerciantes de todas las calles del centro histórico. Nosotros tenemos muchísimos años aquí, en estos espacios, todo lo que es el centro histórico, hemos trabajado. Lo que exigimos al gobierno, que respete nuestros derechos, que es un derecho del trabajo, no le pedimos más, nada más eso, que respete eso. Gracias. 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 Gracias.